Induzan, Blasmovich entró GOOOOOOOL GOOOOOOOL Del Sevilla se empatan las acciones Busca por la izquierda, por la derecha Tendremos solo dos minutos de añadido Y si no, nos estamos yendo hasta la prueba La Suso GOOOOOOOL La Mela GOOOOOOOL Del Sevilla, gol argentino El Coco La Vela Que quiere mandar al equipo de Andalucía Hasta la final, le dice a la Roma Allá te espero, Mourinho Sevilla 2, Juventus 1 goooofora de a través de la Roma goofora de a través de la Roma o la